Cicerone, es una presentación de Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. Catos, un glorioso whisky escocés. Salí a explorar tu país. Turismo para todos. Ministerio de Turismo. Infórmate en mintur.gub.uy Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone. Es un placer como siempre reencontrarnos y hoy con un programa muy especial y es que nos vamos a ir a Irlanda. Vamos a visitar Dublín, esta capital maravillosa, que también es una ciudad realmente vibrante y rica, llena, repleta de historia. Conocida también por su arquitectura georgiana y también el río Leifi, que la divide en dos. Es famosa también por la Universidad de Trinity, que incluso muchos han estudiado inglés en esa universidad, y el Castillo de Dublín y su vida cultural, incluyendo pubs tradicionales y festivales literarios que realmente hacen muy interesante esta magnífica ciudad. Comenzamos entonces desde allí. Esta es la avenida O'Connor, que es la avenida más importante de la ciudad, la avenida O'Connor, que ustedes pueden ver, pleno centro, ¿no? Esto se cruza con las peatonales que hace unos minutos les estaba compartiendo. Y O'Connor es como el héroe nacional, es un independentista del último siglo, que trabajó intensamente por la independencia de Irlanda, de Inglaterra, y lo hizo sin violencia. Por ende, cosa que se logra después de la Primera Guerra Mundial, se lo considera un héroe nacional, aparte de toda su actividad como político, como hombre de Estado. Bueno, ahí está su estatua, justamente en la avenida. Estamos frente al río, que es la zona más céntrica. Yo voy a cruzar ahora aquí, y voy a ir hacia la zona de los pubs, de Templet Bar. Muy interesante esa zona, muy divertida, obviamente la más turística junto con esta zona que estamos recorriendo. Y cuando llega el atardecer en Dublín, hay que hacer una visita obligada de pub. Exactamente, hay que venir a Templet Bar, que es el lugar más típico, donde hay prácticamente un pub al lado del otro. Y aunque hay un pub que se llama Templet Bar, ni el nombre es por ese bar, o pub, mejor dicho, ni tampoco es el templo del bar, como muchos creen, sino que Temple era el apellido de la familia que era propietaria de todos estos terrenos. Y bar era algo así como traducido camino, ¿no? Un lugar, una senda que llevaba a la casa de esta familia Temple. Entonces, de ahí queda el nombre de Temple Bar. Y como ves, hay ambiente toda la tarde y hasta altas horas de la noche. Y aparte, increíblemente, esa casualidad le generó también un atractivo turístico muy especial, ¿no? Sí, claro, bueno, por eso muchos vienen pensando que es el templo del bar, pero es la zona más visitada, obviamente, de la ciudad de Dublín. Y es animada, y aunque vean que hay gente así alegre, cantando y tomando, van a ver que hay mucha policía controlando, no pasa nada. Y los animo a que vengan a conocerlo, porque realmente está muy bien. Y hay lugares para cenar, en algunos pubs se cena, otros son solo para bebida, pero está muy lindo el ambiente. Es una ciudad que está bastante bien repartida, muy iluminada dentro de lo que se puede con los días, a veces que hay sol y a veces no, pero no tiene edificios tan altos. Casi todos los edificios principales o lugares para visitar, o incluso para las compras, están cerca del río. Así que no es fácil perderse. Es una ciudad muy linda, agradable para caminar. Tiene muchas calles angostas donde se pueden ir descubriendo lugares de interés, tanto, como digo, como compras o como museos. Hay muchos museos gratis, el Museo de la Inmigración. Hay también lugares que no son gratis, pero que también valen la pena, como la Catedral de San Patricio, que además de ser una catedral, tiene muchísima historia por dentro. Hay otra catedral, a orillas del río. También el Museo de Dublínia, que fueron los primeros que llegaron a instalar un fuerte en esta ciudad, los que les van a poner el nombre de Dublínia, Dublín, a esta ciudad, que es el Museo de los Vikingos. Y, bueno, otros lugares en general interesantes, ¿no? A todo nivel, religioso, gastronómico y también de compras, histórico y demás. Y no nos olvidemos de la fábrica de Guinness, ¿no? Esta fábrica tan famosa de cerveza que se puede visitar, no el proceso de la cerveza en vivo, pero sí participar de una experiencia de degustación de Guinness y conocer a través de sistemas de tecnología modernos cómo es el proceso de la cerveza y la historia del lugar. El Parque Fénix, con 700 hectáreas, tiene muchas actividades. Ahí se realizan cada año. Está el zoológico, está la residencia del presidente, está la residencia del embajador de Estados Unidos. Además hay animales silvestres y se pueden incluso alquilar ciertas zonas del parque para eventos privados. Se hacen carreras de motos también ahí adentro o cuando hay exposición de autos antiguos. O sea, un lugar realmente habitué para todo el mundo para hacer deporte, varias canchas de deporte, de distintos deportes. Así que es el Pulmón Verde y, aparte, muy bonito, ¿no? Nos hace participar a todos de alguna u otra manera. Incluso tiene cafeterías, restaurante. Muy lindo lugar para visitar. Estamos delante de la Catedral de San Patrick, uno de los lugares más importantes de la ciudad de Dublin porque justamente aquí, que no es el centro-centro, está un poquito alejado, es donde San Patrick, cuando llega en el siglo V, empieza a bautizar a la gente. Ves que está el terreno un poquito hundido. Justamente había una pequeña laguna en este lugar. Y aquí, de a poco, se construye una iglesia hasta que después del siglo XII se construye la catedral que ven, gótica, pero que luego va a tener algunas reformas más entre el siglo XVIII y XIX. Es prácticamente un museo. Yo recomiendo la visita, aunque hay que pagar una entrada, que no es muy excesiva, es alrededor de 6 u 8 pounds, pero, dependiendo si es adulto o menor, pero vale la pena entrar y visitar tanto la catedral por la arquitectura como todos los monumentos y esculturas que tienen que ver con la historia de esta ciudad y este país. ¡Gracias! Amigos, como pueden ver, Dublín es una ciudad bien comercial. En este caso, caminando por el centro, aprovechando el circuito peatonal, que por otra parte tiene a todas las grandes tiendas locales. Tiene Primark, tiene Danes, tiene también aquí Penis. Bueno, las marcas europeas todas, ARA, HVM, Harnos, todas están por acá. La ventaja, que los precios de Irlanda, para quienes estén haciendo el Reino Unido, son un poco más ventajosos, porque son en euros, y eso de alguna manera les da un margen de 10%, que no es un tema menor, en algunos casos 15, en relación a las libras que pagamos tanto en Escocia como en Londres. Así que, si van a hacer un circuito y tienen la posibilidad de pasar por Dublín o por Irlanda, en cualquiera de sus ciudades, dejen las compras para este país, que acá siempre van a ser un poco más accesibles. En nuestra clínica, también podés resolver varias de tus necesidades estéticas. Dentro de ellas, un rejuvenecimiento facial, tanto con procedimientos médicos, como la aplicación con toxina botulínica, la aplicación de diferentes rellenos a nivel del rostro, así como procedimientos más radicales, y duraderos en el tiempo, como es un lifting facial completo. ¡Suscríbete! 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 en el baño y ni hablar que me rayó el barqué con las patas enfocame acá cada vez que viene gente y está ahí en el medio molestando a mí no me gusta pero lo tengo que cerrar tenerlo da más trabajo de lo que parece mejor adoptá el plan inteligente de UTE y liberate del tender usa el secarropas con tranquilidad porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura ingresá al simulador y adoptálo sin costo UTE transformando con energía nuestro país 18 de enero nos vamos para Camboriú con Cicerone a vivir una experiencia inolvidable nos vamos para Brasil nos vamos a divertir nos vamos a andar en barco a comer a disfrutar discoteca de todo imbatible la propuesta reserva ya no te quedes sin una vacación inolvidable con nosotros Uruguay es un país hermoso para conocer para explorar en familia en pareja con amigos o por tu cuenta con importantes descuentos en alojamiento y excursiones salí a explorar tu país turismo para todos ministerio de turismo infórmate en mintur.gub.uy y ¡Gracias por ver el video! Amigos, tengo una invitación para hacerles Tres días a pura magia Donde en un lugar increíble Con todo incluido Pero también van a tener runas, van a tener tarot Van a tener charlas de astrología Va a haber meditación Y por supuesto borra de café Así que ya pueden hacer sus reservas Reservar su lugar para estos tres días mágicos Nos renovamos Vení, la diversión te invita Cicerone Es una presentación de Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Círculo láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay Catos Un glorioso whisky escocés Salí a explorar tu país Turismo para todos Ministerio de Turismo Infórmate en mintur.gub.uy Y continuamos amigos disfrutando de Irlanda Y en este caso vamos a hacer un recorrido turístico famoso Que es justamente el recorrido de Guinness en Dublín Que es una visita imprescindible si estamos allí Ubicado en lo que es la icónica St. James Gate De un lugar realmente muy famoso Que ofrece una experiencia inmersiva Lo que tiene que ver con la historia de la cerveza Guinness Esta cerveza de las más populares a nivel mundial Los visitantes exploran lo que son Los siete pisos interactivos Culminando también en la Gravity Bar Que es un lugar maravilloso Con una vista panorámica de la ciudad Realmente excepcional Y obviamente disfrutando de una muy rica pinta Como ya les he comentado En algunos otros informes Me tiene asombrado la diversidad De propuestas comerciales De servicios Que hay en las iglesias Que las han reconvertido Y en este caso Estoy en The Charge En St. Mary Que en este caso La han transformado en un pub Que digo Plantean que es de los mejores Pero también como restaurante Muy bueno Así que miren Acá estoy Esta es la entrada Acá estaba Creo que el campanario Hicieron esta cobertura Y por el frente de la iglesia Ya voy a dar vuelta a la cámara Y voy a ingresar Ahí estoy Miren A la iglesia De lo que es esto Por Dios Hermoso Hermoso Nos tocó También Tomar la cerveza Del lugar Esta es la Guinness Negra Miren Ah miren lo que es el guiso Ahora les voy a mostrar El guiso Típico de acá La ensalada Ahora para Voy a mostrar la ensalada Ya denme un segundo Vamos a mostrar la ensalada Es una cosa ¿De qué es la ensalada? De todo un poco Es un poco Tiene pollo Vegetales con pollo Para Para que Georgina Se está comiendo El guiso Que es el guiso Típico De cordero Allá están Nuestras compañeras De Brasil Que están haciendo Lo que hacen siempre Primero tomar mucho Salud Como corresponde Entonces preguntan ¿A dónde van? ¿Hay bebida? Si no hay comida No importa Pero si hay bebida Ellas están Listas Para compartir Yo me voy a tomar Una sopita Salud Por muchos más La verdad que el lugar Está espectacular Amigos La comida Digo Se nota Claramente Que es muy buena Y la cerveza Guinness Negra Digo Si uno llega A Dublín La tiene que tomar Porque la fábrica Está en el medio De la ciudad Después les voy a hacer Un cuento De esa fábrica Que es realmente Interesante Este Vayan pensando Si tuvieran Que alquilar Una propiedad Y le dijeron Que por muchos años ¿Cuántos años Después estaría dispuesto A alquilar Una propiedad? Y después Debe hacer un cuento Porque Guinness Acá en el medio De la ciudad Es un terreno Alquilado ¡Gracias! Y acá hay que tomar Cerveza Guinness Y se acuerdan Que les dije Que les iba a hacer Un comentario Respecto a eso La cervecería Está aquí En el centro De la ciudad Y hace Casi 300 años Que se la alquilaron A el bisabuelo De quienes Actualmente La conducen Para instalar allí Un pub Y una cervecería ¿Saben por cuántos años Le alquilaron? Ya les estoy dando Un dato Si les digo Casi 300 Así que se la alquilaron Por más de 300 años 9000 años Amigos Le alquilaron La propiedad Y el área Por 9000 años Hoy Es parte Del centro De la ciudad Así que en el centro De la ciudad Está esta tremenda Fábrica Que por supuesto Digo Seguirá estando Por muchísimos años Más O se reconvertirá Para otro tipo De servicios Porque imagínense 9000 años De un área Que abarca Casi el 20% Del centro De la ciudad Increíble No Co melodies De la ciudad De toda la ciudad De la ciudad Que apert interfacera El centro De la ciudad De la ciudad De la ciudad Visitar la fábrica de Guinness, por ejemplo, es como un gran debe que tenemos los entusiastas de la cerveza y que conocemos la marca y de repente alguna vez pudimos probarla en algún lado y estar en Irlanda y poder, aunque sea, pasar por las puertas, las famosas puertas de St. James y si podemos entrar mejor. Bueno, pero vos tuviste la posibilidad de ir porque mientras yo me fui a hacer la experiencia de tomarme una Guinness en The Merry Charge vos hiciste simultáneamente el tour y fue una experiencia muy linda para vos. Sí, realmente es algo que vale la pena, más para los entusiastas de la cerveza, pero creo que es disfrutable para todo el mundo porque es una exposición muy bien lograda desde el punto de vista tecnológico y estético y sensorial también de todos los sentidos. Es la verdad una experiencia que vale mucho la pena realizar. Me llamó la atención primero la cantidad tan importante de gente que va, que se realiza en varios pisos. Yo inicialmente pensé que era viendo piletas de decantación, pauterizado, obviamente que no, está hecho de otra manera pero por lo que me contás, que tuviste la oportunidad de hacerlo, es como bien interesante cada piso, ¿no? Sí, claro, es así, es en varios pisos. No se ve la fábrica de verdad, sino que es una exposición que muestra, entre otras cosas, el proceso de elaboración de la cerveza, la historia de la fábrica un poco y la historia de lo que es la publicidad de la marca que es muy extensa, muy interesante. Incluso hay una etapa de análisis sensorial en donde podemos apreciar los aromas que aportan cada uno de los ingredientes de la cerveza y luego una pequeña cata guiada por alguno de los chicos y chicas que trabajan ahí para poder identificar esos aromas en la cerveza misma. Y si estás pensando en viajar, hacelo de la mejor manera posible, asegurando que cada minuto tuyo en el exterior lo hagas protegido. Por eso te recomendamos Seguros Cori, una empresa con muchos años de experiencia y una red internacional sumamente extensa en donde les garantiza una buena cobertura en cualquier parte del mundo. Cori ya es una empresa que tiene más de 15.000 representantes ya que forma parte de April Club International y así logra ofrecer un servicio de excelencia y calidad. Ahora sí, vamos a una brevísima tanda y seguimos con más pizzerones. ¿Te gustaría tener una mirada descansada, despejada, con un rostro rejuvenecido? No vives en consultarnos. Agenda tu consulta con nuestro staff médico para evaluar tu caso clínico y planificar un tratamiento médico o quirúrgico con un lifting facial y un rejuvenecimiento de mirada con una apexia de ceja y blefaroplastia. Uruguay es un país hermoso para conocer, para explorar, en familia, en pareja, con amigos o por tu cuenta. Con importantes descuentos en alojamiento y excursiones. Salí a explorar tu país. Turismo para todos. Ministerio de Turismo. Infórmate en mintur.gub.uy Cada vez que vas al macro haces buen negocio Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo Y de todos lados viene gente al macromercado Porque te conviene, te lo digo yo Y de todos lados viene gente al macromercado Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo Macromercado Cuanto más compras, menos pagas Amigos y este año volvemos a España Pero le vamos a sumar un viaje inolvidable Porque nos vamos a Islas Canarias Vamos a hacer todo el archipiélago Vamos a estar en Tenerife Gran Canaria, Lanzarote Todas las islas para disfrutarlas con ustedes Adoptando el plan inteligente de UTE Podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico Durante 20 horas al día de lunes a viernes Y todo el día los sábados, domingos y feriados Ingresá al simulador en UTE.com.uy UTE, transformando con energía nuestro país Nos renovamos Vení, la diversión te invita Ciclo de almuerzos de ADM con los candidatos a la presidencia 2 de octubre, Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto 8 de octubre, Yaman Duorzi, Frente Amplio 22 de octubre, Álvaro Delgado, Partido Nacional Ballroom Radisson Montevideo, Cupos Limitados Reservas, ADM.com.uy 2-902-5611 098-788-999 ADM, 80 años Haciendo que las cosas sucedan Cicerone, es una presentación de Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Círculo Láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay Catos Un glorioso whisky escocés Salí a explorar tu país Turismo para todos Ministerio de Turismo Infórmate en mintur.gub.uy Con nuestro staff médico Realizamos una consulta personalizada En donde hacemos la evaluación clínica De tu caída de cabello Así como también la tricoscopía Muy útil para evaluar la unidad folicular Y planteamos un tratamiento personalizado Y amigos dejamos un poquito de lado Irlanda Para irnos a otro paraíso Pero en otra parte del mundo Y es que nos vamos al último estado De los Estados Unidos En incorporarse a este maravilloso país Y hablo de Hawái Un archipiélago en el medio del Pacífico Y es conocido por sus impresionantes Atractivos naturales Una belleza como pocos partes en el mundo Playas de arelas blancas Y volcanes activos Como destino turístico Ofrece de todo Mucha actividad al aire libre Surf, senderismo, snorkel Bueno, todo lo que se les ocurra Y en esta Islas Polinesias Vamos a disfrutar de paisajes excepcionales También con infraestructura de lujo Hoteles, cinco estrellas Y todo lo que se necesita Para vivir un Hawái moderno Pero respetando ese toque polinesio Que lo hace tan particular Y todo lo que se necesita Hawái está ubicado en el Océano Pacífico Central y está compuesto por un montón de islas en las que se destacan Maui y Hawái. Siendo esta última conocida como Isla Grande, ya que es la más grande de todas ellas y es una isla de origen polinesio y se encuentra en ella una rica variedad tanto cultural como biodiversidad. Ir a Hawái es una de las cosas que tienes que hacer una vez en la vida, por lo menos. Y esto es porque es un lugar completamente distinto a cualquier otro lugar en el mundo. Hawái, para empezar, es la porción de tierra más alejada de cualquier otro lugar, de cualquier otro continente, exactamente. Entonces está súper aislado. Y esto le da unas características en cuestión de biodiversidad, de clima, de todo, muy importantes y muy distintas a todo lo que puedes encontrar. Además, la cultura hawaiana es riquísima. La cultura hawaiana es descendiente de la cultura polinesia, que es algo que, por lo pronto, nosotros los latinos no tenemos esta exposición con las culturas polinesias. Y es una cultura que tiene muchos siglos ya de estar ahí, una cultura que está muy en contacto con la naturaleza también, que ahora, yo creo que después de toda esta pandemia y que nos hemos dado cuenta que hemos hecho tanto daño al planeta, es un momento de voltear a ver igual estas culturas ancestrales que han estado muy en contacto con la tierra y con la naturaleza, como pues para experimentar, o más bien como para volver a esta cuestión natural que el ser humano nos hemos vuelto muy artificiales, pero pues al final somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, y Hawái es un destino que además de darte toda esta cultura y, bueno, unos lugares paradisíacos, también te da playas, que nadie está peleado con el ir a la playa y pasarse unos días espectaculares. Pero mi punto, al empezar con cultura y todo esto, es que Hawái es mucho más que un destino de playa. Es un destino que está lleno de cuestiones. Puedes ir a la cima de un volcán, que es la montaña más alta del mundo, si la mides de la base, puedes llegar a 5.000 metros sobre el nivel del mar o a la playa, ¿no? Entonces te da toda una variedad de oportunidades y de experiencias que puedes vivir en una sola isla, bueno, en seis islas, que son en realidad todo el archipiélago de Hawái donde se puede visitar. Existen otras dos más, pero esas están cerradas al turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si hay algo que caracteriza a Hawái es también que es un destino con actividad volcánica. Es decir, todas sus islas se formaron por la acción de los volcanes que surgían del fondo del mar, algunos de ellos aún vigentes, otros dejando ciudades como las que conocemos turísticamente. Amigos, Honolulu está ubicado en la costa sur de la isla de Honahú. Es la capital de Hawái y la vía de acceso que tiene la cadena de islas a los Estados Unidos. El barrio de Waikiki es un centro de restaurantes, vida nocturna y comercial, famoso por su icónica playa con forma de media luna bordeada de palmeras. E incluso la presencia de hoteles de muchos pisos hacen parte de este paisaje con el cráter volcánico Diamond Head en lo alto a la distancia. La gastronomía, impresionante. Por supuesto, tienes cosas del mar y de la tierra. Hawái produce mucha carne. También hay cowboys en Hawái, se llaman pañolo. Es la palabra en hawaiano para definir a los cowboys, a los vaqueros. Y tiene mucha la cuestión de farm to table, que yo creo que es otra de las cuestiones que se deben de explorar en Hawái. Hawái, de nuevo, al ser una cultura que está muy en contacto con la tierra, produce muchos vegetales y muchas cosas localmente. Además, están en medio del mar. Entonces, traer algo de fuera es muy costoso. ¿Tenés problemas de caída de cabello? En Capilea tenemos la solución. Capilea es un centro especializado en la recuperación capilar. Nos dedicamos fundamentalmente a plasmar con plaquetas, a mesoterapia y a microimplante capilar con la técnica FUE. Tanto para pacientes con alopecia androgenética en hombres y mujeres, así como también en alopecias cicatrizales. The Outfit es representante oficial para la marca iMotion para Uruguay. Somos representantes exclusivos de lo que es iShape Sport, que son los equipos de medio cuerpo que utilizamos para trabajar sobre las bicis. También estamos con nuevas franquicias en todo el país, destacándose la de Positos, Punta del Este y Carrasco. Amigos, sí, en noviembre volvemos a Panamá porque es Black Friday el fin de noviembre para hacer las compras de Navidad, pero también para disfrutar de esta ciudad, para ir a conocer una aldea indígena en Borá. Una oportunidad fenomenal. Vamos a recorrer toda la ciudad, cantidad de malls y vamos a tener la oportunidad de ir a un 5 estrellas para pasarla súper bien y disfrutar de este clima formidable que nos regala este país. Colonia nos invita a redescubrir sus encantos y la historia se transforma. Es un momento para salir a explorar, conocer y disfrutar de paisajes inéditos y experiencias que renuevan el espíritu. Aquí, las tradiciones y costumbres locales se celebran con gran esmero. Colonia te invita a despertar los sentidos, abrazar la tranquilidad y descubrir la belleza natural. Contemplar el río de la Plata cuando el cielo se hace parte de la tierra y nos deslumbra con atardeceres únicos. Disfrutar del aroma a café mientras las hojas doradas bailan al ritmo del viento y caen sobre calles empedradas. En esta época, Colonia es un encuentro íntimo. Un descanso reparador en medio de cálidos refugios que hacen de nuestra estadía un recuerdo imborrable. La historia, el queso, un buen vino y la calidez de siempre. En esta época del año, los colores cambian la realidad, aunque la esencia es la misma. Colonia Encuentro Mágico. Bienvenidos al Holiday in Montevideo. Nuestro hotel les invita a descubrir un servicio gastronómico completo y un excelente té para dos que se suma al brunch que es una delicia. Imperdible promo de 10% en la lectura de la borra del café con brunch o té para dos. Nos renovamos. Vení, la diversión te invita. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Círculo Láser. Primer sanatorio de ojos del Uruguay. Y amigos, estamos llegando al último tramo de Cicerone, pero vamos a dejar las islas maravillosas de la Polinesia, y estoy hablando de Hawái, para irnos a la costa de la costa oeste de los Estados Unidos y nos vamos a San Diego, en California. Es famoso por su clima cálido, playas extensas y mundialmente también conocido por el Zoológico de San Diego. Muchos quizás ya lo conocerán, otros no. El Barber Park también alberga un museo y jardines excepcionales, mientras que también tenemos algunas otras joyitas espectaculares. El Puerto Marítimo es uno de los grandes atractivos, porque como ciudad puerto ha tenido mucha importancia, no solamente para conocer lo que tiene que ver con la vida portuaria, sino también con las actividades, y tiene una muy muy interesante vida nocturna. Así que es un destino sumamente polifuncional, en donde podemos disfrutar en familia, podemos disfrutar en parejas, con amigos, realmente maravilloso. Así que antes de despedirnos de esta nueva edición, los invito a compartir este otro destino. ¡Suscríbete al canal! San Diego es uno de los lugares más bonitos de Estados Unidos. San Diego es lo más bonito que tenemos en California, y sobre todo por el ambiente que tenemos cerca de la frontera de México. Aquí tenemos a una población más o menos un 60% de latinos, entonces la situación aquí es mucho más calurosa, la gente es muy amable, por eso recomendamos que visiten San Diego. San Diego. San Diego. San Diego. Ahorita estamos en el pueblo viejo que le llaman Old Town y es el hito icónico de San Diego donde empezó San Diego, San Diego donde empezó California en realidad. Este fue el primer pueblo donde llegaron aquí los españoles y vieron que vivían los cumiais y empezaron a establecerse. La característica es más bien latina, todo mexicano porque fue primero español pero los que vivían aquí eran los cumiais y los mexicanos, o sea se formó de gente latina y todo eso es una característica como si estuviéramos en México. ¿Siglo XVII? Siglo no, mucho antes, en el siglo XVI pero en realidad la ciudad la formaron tras el XVIII. ¡Gracias! 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 Tengo la oportunidad de promover un gran destino, es el sur de California donde nació California. Totalmente. Tenemos unas playas fabulosas, la ciudad es una ciudad muy compacta donde todo se encuentra a diez minutos, tenemos atracciones famosas donde tenemos el SeaWorld del original, tenemos el famoso zoológico de San Diego, el Safari Park, tenemos el USS Midway, o sea atracciones para las familias, pero también el parque de Balboa donde hay 17 museos, el parque de Balboa es más grande que Central Park en Nueva York, o sea es enorme. Muchas veces la gente no dimensiona San Diego y realmente la propuesta turística de San Diego es bien importante y es como muy fácil porque tiene conectividad propia pero también puede tener conectividad con las ciudades paralelas, digo porque llegar de Los Ángeles es fácil, si alguien está en La Vega llegar también a San Diego es fácil y volar directamente a San Diego también es bien sencillo. Tenemos un aeropuerto muy fácil de llegar, digo está en el centro de San Diego, en downtown básicamente, por eso cuando uno llega al aeropuerto de San Diego en diez minutos ya están en su hotel, está cerca a la playa, todo está muy cerca. Estamos pegados a México, entonces eso es muy bueno también porque está el aeropuerto de Tijuana que conecta a San Diego con un puente que se llama el Cross Border Express, CBX, entonces hay vuelos que pueden venir de Centroamérica, Sudamérica, vía la Ciudad de México, México-Tijuana, entonces la entrada es súper fácil en un puente peatonal, en 15 minutos cruzan y ya están en San Diego, entonces tenemos el aeropuerto de San Diego, el aeropuerto de Tijuana, la conectividad es muy buena. Amigos, vale la pena conocer definitivamente esta ciudad, para mí la más latina o hispana con una historia viviente porque bueno, se van a encontrar con iglesias centenarias españolas de las misiones que no van a encontrar en ningún otro lado de Estados Unidos. No, y la comida que tenemos es muy rica, le decimos el Calibaja, entonces es una mezcla de comida mexicana, comida del sur de California, muy rico, tenemos muy buenos chefs, tenemos más de seis mil, siete mil habitaciones en San Diego, tenemos más de ciento cincuenta restaurantes, lo que es en el centro de San Diego, en el Gaslam District. Entonces, hay de todo, pueden caminar, todo está compacto, preciosa es la ciudad. Pues yo les recomiendo definitivamente que visiten la bahía de San Diego y que vean los hoteles, los edificios que hay, que tienen un tema marítimo y los tonos de los colores de los edificios. También tenemos la isla de Coronado, que es preciosa y la gente pues puede ir y venir a través de un ferry que lo puede cruzar. Y es económico también, ¿no? Bastante económico, por cinco o seis dólares creo cuesta la avenida, usted puede, así vive en Coronado, puede cruzar a San Diego, ir a beber, comer, cenar y regresarse sin problema de manejar. Deja de tanto criticar, sé que la gente habla muy mal, después de todo son siempre rumores. Si quieres tanto criticar, me extraña mucho tu pensar y que te lleve siempre de rumores, de rumores. Muchos pregonan que el candombe culmina, que están cansados de la misma rutina, que ya me interesa tu canción, tu canción. Seguimos con Masi Cerone y en este caso me encuentro en el Ex Mercado Modelo, hoy llamado Espacio Modelo, donde se lleva a cabo el primer campeonato mundial de asadores, primero en Uruguay, segundo a nivel mundial, donde 41 equipos de 12 países, de todo el mundo, exponen su arte, su método, sus formas para asar diferentes carnes. Realmente es una experiencia a los sentidos, el olfato, la vista y el paladar. 41 equipos de 12 países, 166 asadores, asando en simultáneo en este momento, así que están muy activos, están con las proteínas, van a entregar pescado, van a entregar pollo, cerdo, molleja al día de hoy, cada uno con su barnesión y su salsa. Así que están en plena elaboración y a partir de nada, nada más unos minutos, en 15 minutos se están entregando la primera proteína que es pescado, así que estamos súper contentos. ¿Calificado por jurado internacional también? Sí, 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 tenemos 25 jueces entre internacional y bueno, también hay algunos invitados uruguayos, un chef reconocido con cierta tendencia y especialización en carnes, así que sí, es un gran jurado. Lo que va es la paciencia y después está el tipo de condimento que se usa. Inclusive hasta la leña. Hasta la leña, hasta la leña y también juegan en el campeonato que a todos te den el mismo espesor de mercadería, digo, ¿no? Que la carne tenga el mismo espesor, que no sea una más fina que otra, porque si no a alguien le llevan menos. Contame más o menos qué es lo que se califica. Y califican que no, está este cocido y también el gusto, ¿no? Ajá. Qué gusto tiene, qué sabor. Paraguay, Paraguay que tiene un toque muy particular, muy personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Uruguay? ¿Qué tal? Todos acá felices de competir en el Mundial de Asado. Bueno, en este momento estamos sacando una, para degustar, nuestra segunda proteína del día. Es una panceta de cerdo, que la hicimos durante dos horas y media a fuego lento, con una salsa teriyaki de piña y un chop suede de vegetales que pasó todo por grilla antes. Opa, opa, opa. Le dimos un toque un poco oriental, pero de otro tipo oriental. Ahí va, cada país tiene su yeito. Así mismo, le dimos un poco de mezcla a la cultura. A probar, mirá, 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 es algo privilegiado, gente. Perdón la envidia, pero bueno, es lo que tiene esto. Sí, estoy con el fuego sagrado de Argentina, nuestros hermanos argentinos, con José Frías, que pertenece al stand Argentino. ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer encontrarte acá. La verdad que hoy venir a participar en este Mundial es muy grato para nosotros, para todo el equipo. Somos de diferentes provincias, hay gente de Tucumán, de Catamarca, de Córdoba, de Jujuy, puntos de extremo, que hemos armado nuestro equipo para poder venir, ¿no? Nucleados bajo una asociación que también está nucleada la asociación uruguaya de asadores. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y caros. Soy un criollo, mestizo y cantor, que se acunó con el tango, compadrón. Estamos pasando en esta jornada tan especial. Estamos pasando bárbaro. Hasta el momento, con mucho humo, todavía no hemos probado nada. La verdad que la alegría de esta gente. 168 competidores, torneo mundial de asadores, de parrilleros. 14 países que vino por esto al país, como no puede hacer de otra manera, que tiene la mejor carne del mundo. Por eso, no, no, digamos mucho. Que quede entre nosotros. Que quede acá, que quede acá. Voy a sumar a este gallo en medio de la gallera. Oígalo bien en medio de la gallera. Pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. ¿Verdad, Eduardo? Que quiera medirse y pueda. Y amigos, hemos llegado al cierre del término de una nueva entrega de Cicerone. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes todos nuestros viajes y experiencias. Y les quiero recordar que para el próximo año, uno de los clásicos que tenemos es justamente el viaje que hacemos a la costa oeste de los Estados Unidos, en donde estaremos visitando California, San Diego, y también incluimos la magnífica Las Vegas en un viaje completísimo. Así que ya saben, acérquense y consulten, que con gusto lo podemos asesorar. Por otro lado, les recuerdo que para fin de año tenemos un montón de viajes, pero entre ellos clásicos, como es Halloween, cuatro días maravillosos en el resort de Arapey Termal, con todo el staff del Cicerone Latin Music. Y también tenemos un Panama de compras, aprovechando que el Black Friday, sin lugar a dudas. Y por otro lado, también no se pierdan la natividad más larga del mundo. ¿Y dónde es esto? En Gramado y Canela, con un viaje también muy interesante, con muchos paseos y mucha diversión garantizada. Amigos, llegó el momento de despedirse. Como siempre, un enorme placer y me voy contento porque sé que los encuentro la próxima semana. Hasta luego. Fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Círculo Láser. Primer sanatorio de ojos del Uruguay. Catos. Un glorioso whisky escocés. Salí a explorar tu país. Turismo para todos. Ministerio de Turismo. Infórmate en mintur.gub.uy Te cumplo todo. Mi agarro. Pegadito de su mano. Mi compañía se la creyó. Te amo. ¡Gracias! ¡Gracias!